Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Tijuana vs Santos. Llega la emoción del fútbol mexicano con la jornada 12 de la Liga MX. Este viernes 15 de marzo se disputará el encuentro entre Tijuana vs Santos. Santos tiene chances de conseguir esta victoria de visitante teniendo en cuenta que se encuentra en una racha de tres triunfos, mientras que Tijuana registra una derrota y dos empates en sus tres compromisos. En este partido hay posibilidades de ver una buena cantidad de goles, considerando que en dos de sus tres choques directos más recientes se anotaron cuatro goles o más. Los dirigidos por el Piojo Herrera atraviesan un mal momento, ocupando el puesto 16 de la competencia. Tijuana no ha logrado victorias durante este torneo, registrando siete empates y cuatro derrotas. Además cuentan con una relación de goles de 12 a favor y 18 en contra, convirtiéndolo en el cuarto equipo más goleado del torneo. Santos Laguna ha dominado a Tijuana en los últimos diez partidos, con siete triunfos para Santos y un empate, y solo dos victorias luego de disfrutar su tercera victoria consecutiva. Y tercera a cero en contra. Santos Laguna ahora enfoca la mira en Tijuana, donde se presentará el próximo viernes, para disputar la fecha 12 de clausura 2024. Ha sido un fin de semana muy bueno para la escuadra lagunera y su afición, porque además de entrar en racha positiva y mostrar el fútbol que se acerca al estilo del técnico Ignacio Ambris, sus jugadores están mostrando las cualidades individuales que resaltan el potencial. ¿Ustedes quién creen que ganará en este duelo de Tijuana versus Santos? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.